...registro de una mujer insultando agresivamente a una vendedora que no quiere cambiarle un producto por no portar la boleta o el ticket de cambio. El Servicio Nacional del Consumidor aclaró que en estos casos el cliente tiene que portar la boleta, de lo contrario la empresa podría negarse a realizar el cambio del producto. No eres igual a mí, no me gusta la lengua, igual a mí, no me haría la altura donde estás, no eres, tú tenías que haber hecho, tú tenías que haber cambiado eso y haber hecho la boleta. Perdóname que te diga la busca. Descalifique y menosprecie el trabajo de esta vendedora a viva voz. Prepotente, esta mujer pretendía concretar el cambio de una prenda de ropa. No pidió ni siquiera por favor, Altanera exigía atendieran su exigencia y petición pese a que no tenía ni la boleta ni el ticket de cambio requisito en esta tienda para realizar el cambio de un producto. Rota, para esa paz, para tener, tú tienes que responder a la gente. Señorita, usted tiene que tener, se calla, se calla, se calla. Derecho de consumidor, usted, usted tiene que tener su boleta o tiene que cambiar. Como si estas faltas de respeto fueran poco, para colmo esta mujer se retira del local reclamando sentirse ofendida. Todo ocurrió en esta tienda al interior de un mall capitalino del sector oriente. La vendedora que aparece en el registro no estuvo dispuesta a una entrevista. Sus compañeros de trabajo aseguran que tras el escándalo la cliente no regresó al local. La gente tiene que tratarse como debe ser, no con altanería ni nada de eso, sino saber dirigir a la gente y saber hacer reclamos, no con groserías ni menospreciar a la gente con el trabajo que tiene ni nada. En el CERNAC explican que si al momento de la compra la tienda informa que los cambios solo se realizan con la boleta o un ticket, si el cliente no porta estos documentos, la empresa puede negarse a realizar el cambio como ocurrió en este caso. Si yo tengo el ticket de cambio y la empresa me informa brevemente que en este caso solamente va a ocurrir el cambio, que recordemos no es de calidad, sino simplemente de retracto porque me arrepentí, porque no me gustó, sin el ticket de cambio eventualmente esa restricción sí rige. En el comercio en general los locatarios advierten que a diario deben lidiar con este tipo de personajes que con prepotencia pretenden conseguir lo que quieren. Sí, mucha gente se molesta, pero nosotros no podemos hacer cambios porque hay tantas tiendas que tienen el mismo producto y no sabemos si es de acuerdo de otro lado. Lo más recomendable es que tienen que traer la boleta, ya que sin eso o la factura, sin eso no se puede hacer el cambio. ¿Y se molestan mucho de repente cuando no...? Sí, sí se molestan, pero hay que cumplir las normas. Le mostramos el registro a la directora de Bienestar de ADECO, una empresa dedicada al reclutamiento y capacitación de trabajadores. Según su diagnóstico en este caso, la vendedora debió intentar calmar la situación. Lo principal siempre es que la persona pueda sentir que está siendo escuchada y que se entiende su situación, más allá si está o no en un antecedente de contar o no con la razón. El hacer la escucha invita a que la persona baje los decibeles y eso haga que también entre un poco más en razonamiento. Así las cosas, el llamado entonces es a informarse. Recuerde que si perdió la boleta o el ticket de cambio y realizó la compra con tarjeta de débito o crédito, puede llevar la cartola del estado de cuenta del banco a la tienda. Aunque en todo caso esto no asegura el cambio del producto, por lo mismo siempre guarde la boleta por un tiempo, tómele una fotografía o saque una simple fotocopia.